Teddy Rinné fue el centro de todas las miradas durante la última jornada del Gran Slam de Brasilia. En el primer combate, el francés se las vio con el japonés Kokoro Kageura, al que superó con un gran Ashiguruma. Después venció al ruso Inalta Soef en un combate ajustado por Wazaari. Y en la semifinal se deshizo del campeón del mundo, Lukasz Kerkalek. Un día difícil para Rinné. En la final, la historia no pudo haber sido más diferente. El judoka francés se acabaría sentando en el trono de la categoría de los pesos pesados tras derrotar al brasileño David Moura con un fantástico Soto Makikomi al principio del combate. Me siento bien. Hoy ha sido un gran día. Para mí es importante competir en Gran Slams y torneos como este. Si quiero ganar los Juegos Olímpicos de Tokio, primero necesito ganar estos torneos. Y así prepararme para ello. Le entregó la medalla la responsable de competición de la Federación Internacional de Judo, Lisa Allen. En la categoría femenina de más de 78 kilos, las brasileñas Mariasuelen Alceman y Beatriz Sousa se encontraron en la final. Con un inteligente ashiwaza, Sousa se acabó haciendo con el escalón más alto del podio y convirtiéndose en nuestra mujer del día. Es muy importante tener un gran torneo como este en Brasil, especialmente porque tienes a tu familia y a tus amigos animándote, algo que es muy importante. Esta energía es muy importante y marca la diferencia. Le entregó la medalla el maestro y noveno dan, Takeshi Miura. En la categoría de hasta 90 kilos, el español y número uno del mundo, Nicoló Xerazadisvili, derrotó en la final al cubano Iván Felipe Silva Morales. El campeón del mundo de 2018 se impuso por Wazahari después de realizar un Uchimata, marca de la casa. Kaliema Antomarchi se colgó su primera medalla de oro en un gran slam en la categoría de hasta 78 kilos. Tras un espectacular uranague, la cubana se hizo con una merecida victoria sobre la británica Natalie Powell. El japonés Kentaro Ida sobresalió durante la tercera jornada. En la final de hasta 100 kilos se enfrentó al yudoka local Rafael Busakarini y coronó un gran día con un brillante sode Churikomi Goshi. Y nuestro movimiento del día fue un épico Harai Goshi del ruso Kirill Denisov, que además le valió colgarse la medalla de bronce.